A las madres. Todos los mamíferos y aves y algunos reptiles, anfibios, peces e invertebrados nacemos indefensos, por lo que dependemos del cuidado de la madre, el padre u otros miembros del grupo social. Especies con comportamientos adquiridos, es decir, que no nacen con todas las herramientas para sobrevivir, necesitamos tiempo para desarrollarnos y aprender. En mamíferos hay un elemento adicional que resalta el cuidado de las madres. En 5% de las especies de mamíferos, ambos padres cuidan a las crías. Como dato curioso en peces, en la mayoría de las especies que cuidan a sus alevines, la responsabilidad recae solo en los padres. Regresando a los mamíferos, se han documentado por lo menos 120 especies donde hay aloparentalidad. Esto quiere decir que no solo la madre y el padre los cuidan y se encargan de su crianza. Eso no solo incluye a abuelos o tíos, sino también la adopción de crías por padres no biológicos. Uno de los mecanismos más útiles que fomentan la aloparentalidad es la empatía, el sentir lo que los demás sienten. De esta manera no queremos que los demás se sientan mal y hacemos esfuerzos para que se sientan bien. Es como si estuviésemos conectados. Con empatía sufrimos si los demás sufren, disfrutamos si los demás disfrutan. Hay muchas ventajas que ofrece la empatía. Tal vez la maternidad es el ejemplo más claro. Motiva a que una madre cuide desinteresadamente del crecimiento de otros individuos, muchas veces durante años. Esto tiene una clara ventaja evolutiva. Especies que puedan fomentar la maternidad tendrán mejores oportunidades de las siguientes generaciones para que sobrevivan. Pero la empatía también contribuye a la cooperación en sociedades. Es más difícil engañar, lastimar, matar a otros si nos imaginamos lo que sentirían antes de cometer acciones dañinas e incluso de hablar palabras siguientes. Podemos decir que la empatía también trae desventajas. Desde un punto de vista egoísta y utilitario podríamos desperdiciar recursos cuidando de otros sin recibir nada a cambio. Obviamente esto es solo si no podemos cuantificar los intangibles. En muchos casos el ayudar a los demás nos hace sentir bien y eso ya es un beneficio que vale la pena. Hagan la prueba cediendo el paso a peatones y disfruten. Nos cuesta unos segundos que perderíamos en el siguiente semáforo y recibimos una valiosa dosis de oxitocina. Si la empatía ofrece beneficios, ¿cómo podemos promoverla? Pero no solo es importante ser empáticos, sino ampliar los límites de con quiénes lo somos. Es natural ser empáticos con nuestros familiares, pero es más difícil mientras incluyamos a más individuos de otros grupos, naciones, especies, etc. Por ejemplo, con equipos de fútbol. Simplemente al ponernos una camiseta creamos la distinción entre nosotros contra ellos y podemos llegar a violencia extrema basados en distinciones artificiales. ¿Qué tan fácil sería deshacernos de esas distinciones? ¿Podríamos disfrutar el fútbol gane quien gane, fijándonos más en el juego y menos en las circunstancias? El primatólogo Franz de Waal ha notado que la diferencia entre nuestros dos parientes más cercanos, los chimpancés, que tienen que ser más violentos, y los bonobos, que son más pacíficos, depende de la disponibilidad de recursos. El mismo argumento puede usarse con nosotros. Si no hay suficiente para todos, preferimos que se beneficien aquellos con quienes nos identificamos más, los que son de nuestro grupo. Pero mientras más prosperidad haya, es más fácil incrementar nuestra empatía y ser más incluyentes. Como especie ya tenemos suficientes recursos para promover empatía global. Esto implica la reducción de la población, que por lo menos ya cada vez hay menos nacimientos, y también la redistribución de la riqueza. Esto no quiere decir que todos seamos iguales ni que todos seamos pobres, sino que se eviten los extremos. Ha habido una reducción importante de la pobreza extrema, principalmente en China, aunque esta ya se está desacelerando, pero nunca había habido tanta desigualdad. Los 10 hombres más ricos del mundo tienen tanto como los 3.1 mil millones más pobres. Se podría decir que la violencia también tiene raíces evultivas, pero nuestra especie se caracteriza en la decisión. Podemos decidir ser más empáticos y menos violentos, más como bonobos, menos como chimpancés. No solo celebremos a las madres, también aprendamos de ellas. Siendo más empáticos, todos nos beneficiamos.